Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, de antemano un saludo para todos ustedes. Ya sé que he estado algo, pues, alejada de este medio de YouTube. Pero es que como que me estoy dando un break. Me estoy dando un tiempo para mí. Probablemente esté subiendo videos, pero ya no constantemente. Probablemente de que... Una vez al mes. O una vez cada dos meses, no sé. La verdad es que, pues, no me gustaría, pues, olvidarme de todos ustedes. Pero sí ocupo este tiempo, este break para mi vida. Más que nada para mantener o obtener un poco de privacidad, más que nada. Pero lejos de todo eso, no me quiero perder la oportunidad de, pues, capturarles cada momento, cada aventura que yo voy pasando en la vida real. Se puede decir vida real porque les quiero mostrar algo, les quiero mostrar una cosa. Denme en un segundo. Quiero hacerla... Bueno, les quiero dar conocimiento que la altura de este cerro, lo pueden observar. Así, prácticamente, es lo alto de mis sueños. Entonces, el cerro no se ve nada, nada, nada fácil de escalar. Se requiere fuerza de voluntad física, mentalmente, para poderlo escalar o para poder llegar a esa cima. Pero, quiero que quede esto aquí grabado como, pues, como, como evidencia de que en este tiempo, en esta temporada, en estos días de mi vida, pues, probablemente no esté yo al 100%. Probablemente no, no, no he logrado todo lo que me he propuesto en la vida, mis objetivos, mis planes. Pero, día con día voy a estar trabajando de aquí en adelante para poderlos realizar y así lograrlos. Y, pues, a un futuro, no sé, dos, tres años después de que yo haya grabado este video, volver acá atrás. Y, pues, reírme de estos tiempos. Y, una vez más, ver desde dónde vengo. Desde quién fui antes de ser lo que voy a lograr hacer. Y, es una aventura increíble porque, pues, nadie se atreve a hacer lo que tú haces o lo que yo estoy haciendo en estos momentos. Me considero una persona muy aventurera. Y, pues, me gusta todo lo que tiene o todo lo que fluye, incluye con área natural, inclusive vegetación, animales, paisajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, vamos a escalar este cerro. Amigos, aquí voy. Voy yo sola. Y, la verdad, qué miedo porque, sinceramente, muy poco me considero aventurera. No, no creo que muy poco. Yo creo que mucho, demasiado. Porque, pues, esto de realizar este tipo de actividades me causa mucha, mucha adrenalina. Puedo, me puedo desconectar de todo lo vivido, de todo lo que, el estrés semanal, no sé, que se haya acumulado por X o Y. Pues, de verdad, esto me desconecta y esto es de que me gusta. Me encanta hacer este tipo de actividades. Y, bueno, pues, vamos a ver qué onda. A ver qué tal el cerro este se ve indomable, indomable, amigos, indomable, pero no hay nada, 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 que no pueda lograrse, ¿ok? Planes, objetivos, personales, de vida, no sé, todo, todo, todo se puede lograr y se puede hacer, se pueden realizar, ¿ok? Así que vamos a ver. Hola amigos, bueno, pues, como lo pueden ver, ya estoy, pues ya me encuentro en una parte o en una parte de la cima del cerro. No sé cómo se llama este cerro, pero es aquí en Nuevo León. Miren, les voy a mostrar prácticamente cómo es. La verdad es que yo llegué muy, muy, muy cansada. Te lo juro de que antes de llegar a esta cima me rendía, pero como vengo sola, no tengo ningún tour, ninguna guía, ni nada de eso. Este, pues la verdad me da algo de miedo, me da algo de miedo, pues no sé, alguna víbora, alguna casca, a ver, que no quiero ni imaginarme eso en estos momentos. Pero bueno, este es el paisaje. Déjenme, se los muestro viceversa, ¿ok? Así son los cerros de Nuevo León. Creo que este cerro, este viene siendo por las Grutas de García. Estos son los dos cerros. Este cerro no sé la verdad cómo se llame. La verdad no tengo idea de cómo se llame este cerro, pero lo vamos a estar investigando. Miren, está increíble. Todo lo que, todo lo que forme o contemple o que entre en el círculo natural está increíble. Miren, está sumamente increíble, amigos. Cuando tengan la oportunidad de visitar o de subir algún cerro, realicen este tipo de actividades. La verdad es que te desestresas. Esto hace de que salgas de tu zona de confort. De que liberes cualquier toxina tipo estresante que tengas o que hayas acumulado durante toda la semana. Y miren todo esto, natural. Es muy, muy padre. Miren, miren, ahí abajo hay gente. Ahí pueden observar una camioneta. Y a lo lejos se ven unas personas. No sé si alcanzan a distinguir. Pero, está una camioneta y pues ahí hay personas. Personas que están jugando en esos chorritos de agua. Pueden ver. Miren. Ahí están este tipo de personas. Están disfrutando de, pues, de esto. De lo que viene siendo este área natural. Me considero una persona, pues, aventurera. Soy muy aventurera. ¿Por qué? Porque no necesito de nadie y no dependo de nadie para realizar ese tipo de actividades. Pero, sí, debo de tener mucho cuidado. Ya que me encontré a un... En el camino me encontré a un señor que pastoreaba unas ovejas. Y, la verdad, me dio algo de miedo. Porque en algún momento pensé de que me iba a disparar o no sé. Porque, pues, era un señor y, pues, no me conocía. Y luego decía propiedad privada y así. Y, por esa razón, me dio miedo. Estas son las aventuras con Lee. Bueno, amigos. Este es el tipo de aventuras que yo quiero ofrecerles. Que, básicamente, no sé, por tabú o por temas de género. O por qué la gente cree o por qué la gente piensa. Bueno, en este círculo de género que viene siendo mi género. Que, prácticamente, soy una persona transgénero. Muchas de las personas trans nos limitamos a realizar este tipo de actividades. Porque no tenemos amigos. O porque, simplemente, no nos atrevemos a salir en nuestra zona de confort. O porque, simplemente, no nos atrevemos a demostrar que podemos realizar cualquier tipo de actividades. Como cualquier otra persona. Como de cualquier otro género e índole, religión, etcétera, etcétera. Podemos hacer este tipo de actividades. Y, bueno, es un placer para mí mostrarles lo que, pues, básicamente, estoy experimentando el día con día. Y es muy, muy agradable. Es muy grato estar en este, en esta cima de este cerro. Contemplar la naturaleza. Conocer otros áreas naturales. Es muy padre, amigos. Y, bueno, pues, voy a intentar subir hasta este cerro. Bueno, hasta esa cima de ese cerro. La verdad, no sé cómo, como si lo vayan a lograr. El problema aquí es que estos cerros son muy altos. O sea, cuando son altos, este, son muy inclinados. O sea, prácticamente están así muy rectos. Entonces, sí, es un esfuerzo. Se requiere mucho esfuerzo físico, mental, para escalarlo. Porque sí, se requiere fuerza de voluntad. La verdad que sí. Y, bueno, amigos. Vamos a ver si podemos, pues, escalar este cerro. ¿Ok? Amigos, considero que lo difícil fue subir. Y, bueno, prácticamente ya, pues, ya cumplir mi objetivo un 80%. Porque mi objetivo era llegar más alto el cerro. Pero, les repito, vengo sola. Entonces, pues, no me quiero arriesgar. O sea, vengo sola. Y, pues, sí me da algo de miedo. O sea, sí me da algo de miedo seguir subiendo. Y después de que me vaya a agarrar la noche. O sea, no es miedo escalar el cerro. O sea, sin miedo a que se vaya a hacer más tarde. Y que se vaya a hacer más noche. Y, pues, vengo sola. O sea, prácticamente ese es mi miedo. O sea, miedo a escalarlo no me da miedo. Entonces, les voy a mostrar el cerro. Si pueden observar el cerro, miren. Miren, hasta allá. O sea, yo quería ir hasta allá. Pero como vengo sola, amigos. O sea, comprendanme, por favor. Y, bueno, ya voy de bajada. Allá abajo hay gente. Se queden divirtiéndose y así. Y, bueno. Vámonos. Amigos, estoy perdida, 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 perdida. Adiós.